Y nos da mucho gusto Tener de invitadas especiales Aquí a Perla Velázquez y a Daniela Barragán, porque Pues más bien se los voy a dejar a ustedes Para que nos lo cuenten Creo que hay un cambio profundo En Sin Embargo, en todo Sin Embargo En todo el canal, y ahora Ustedes van a estar al frente de Café y Noticias ¡Guau! Perla Velázquez Pues tú, adelante Así es, pues ya vieron que va a haber Cambios, ya lo dijo Alejandro Paez Varela El director general de Sin Embargo Y pues ahora me toca sumarme A Café y Noticias, voy a estar acompañando A Daniela Barragán los siguientes días De lunes a viernes, para que usted esté Bien, bien informado De todo lo que pasa a nivel nacional Y como no, a nivel internacional, ¿verdad Dani? Sí, ya estamos ante Un crecimiento de Sin Embargo Impresionante, que nos obliga A cubrir más y más espacios Entonces, yo Puedo describir a Perla, que es ahora la que Se suma a Café y Noticias Como una bomba de tiempo Una bomba de información en las mañanas O sea, ya a las 7 de la mañana Ya sabe todo lo que está ocurriendo Entonces, pues Que ocupe el espacio de la mañana Es magnífico ¿Cuándo comienzan en esta nueva etapa De Café y Noticias? Que también hay que decirlo No es solamente Café y Noticias Es toda una nueva Reestructuración Sin embargo Al aire Y también es Sin Embargo MX Pero en particular ¿Cuáles son las novedades De este nuevo lanzamiento? Bueno, pues Toda la barra de Sin Embargo Va a empezar a cambiar El 2 de enero Empezamos desde ya En 2023 Entonces Pues El concepto de Café y Noticias Sigue igual Como siempre Como inició Tal cual con Alejandro Que es un programa De lunes a viernes Terminando la mañanera El programa sin horario Que funciona mucho Porque la gente O sea, pues Competirle al presidente Yo lo he dicho varias veces Es imposible Competirle en YouTube Entonces El concepto de Café y Noticias Continúa igual Después de la mañanera Arrancamos Y pues estamos planeando Sí Diversos cambios Un programa muchísimo más ordenado Un programa que pues Levante todavía más debate Porque Café y Noticias Siento que esa ha sido Su característica Que suma mucho A la opinión De todos nuestros espectadores Entonces pues ahora La vamos a necesitar Muchísimo más Y bueno El tema es que Romina Gándara Tiene ahora Un nuevo espacio Se va con Pedro Mellado Ya vamos a platicar Con Pedro Y con Romina En algún momento Pero Ellos van a tener Un corte en la noche El de la mañana Perla Es un espacio Que tú Conoces muy bien Café y Noticias Porque tú has sido La productora De ese espacio Sí pues es que Pareciera que la información La estamos reciclando En cada programa Pero en realidad No es así O sea en realidad Creo que cada vez Que presentamos Salimos a presentar Información Es una actualización Muy muy distinta De lo que se está Dando a conocer Y hay un gran periodo De tiempo Incluso aquí en Sin embargo MX Sabemos perfecto Que la información No para en las noches Hay gente que sigue Trabajando para Llevarles lo mejor Y la información Muy puntual De lo que sucede Y eso es lo que pasa A pesar de que Romina Y Pedro Van a tener un programa En el cual Están dando Las noticias de cierre Ahora se va a hablar De cuál es la actualización Y algo que nos funciona mucho Tiene que ver Con lo que dice el presidente Lo que está diciendo La reacción que tiene Ante una noticia nueva Y además también Lo que está surgiendo En redes sociales Porque hemos entendido Que la información No solamente está En los medios nacionales O en lo que se está Publicando en lo escrito Sino también se está Generando a través De lo que pasa En las redes sociales Como un nuevo medio Para darle a conocer A la gente La información Y esa es toda La actualización Que ahora traemos En Café y Noticias Y que estamos retomando Todo lo que pasa Con el presidente Lo que pasa En el senado Lo que pasa Y los medios Y los medios De comunicación Porque en la mañana Hay un corte natural Que es el corte De los medios La prensa parece temprano Sí porque no es solamente Dani Tú vas a continuar Con este esfuerzo Informativo Que inicia A partir de que termina La conferencia de prensa Del presidente Andrés Manuel López Obrador Pero no es solamente Él Finalmente Ahí se generan Mucha información No solo A partir de lo que Dice e informa El presidente Sino de otros ámbitos Y este esfuerzo De llevar En directo A la audiencia La información En muchos ámbitos Pues va a seguir Inalterable Sencillamente Se va a mejorar Sí Eso no cambia Tampoco O sea En Café y Noticias Toda la gente Ya sabe que cuenta Con un resumen Puntual De la mañanera Eso es La esencia De Café y Noticias Ahí va a estar Pero como bien Dices Álvaro También en Café y Noticias Y muy apoyadas De Perla Velásquez Hemos desarrollado Todos estos resúmenes De las discusiones En la Cámara de Diputados Y en la Cámara de Senadores Porque ocurre Que luego Todos esos personajes Que andan por ahí Pueden pasarse la vida En el anonimato O subiendo Lo que quieren Un tuit A sus redes sociales O lo que sea Entonces acá Lo que nos ha funcionado Mucho en Café y Noticias Es llevarles ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es su postura? ¿Qué propuso? ¿Si hizo algo? ¿No hizo algo? Entonces O sea Llevarles a los personajes A los que están siendo La noticia Y sí Complementarlo todo Con la coyuntura Que siempre trae el presidente Eso no cambia Pero pues nos vamos también A todo lo que está publicando Sin embargo .mx Porque la barra De información Esa también Es pues de periodismo Con todo el rigor Con toda la veracidad Y este Llevando también Noticias culturales De género Que es un tema Que nos interesa mucho A Perla y a mí Entonces Eso es lo que No cambia Y lo que se refuerza Pues si Usted nos lo permiten Creo que ya está Su promocional Ya está promocional Sí Entonces lo vamos a A lanzar No sin antes Desearles Que les vaya muy bien Les va muy bien Porque las dos Ya están ahora mismo Pero con Romina Gándara Perla como productora Y Dani en la conducción Y ahora Perla pasa A conducir Junto con Dani Y Romina Se va a un nuevo espacio Que ya vamos a hablarles Y les vamos a contar Que está muy padre Oye Pero quiero decir Quien va a ser ahora La productora De Café y Noticias Muy buen punto Muy buen punto Porque ya nos estaba Apoyando en De 12 a 1 Y ya estaba ahí Trabajando muy directamente Y también Un poco en Café y Noticias Pero ya se va a meter Más de lleno Bianca Estrada Va a estar con nosotros Sumándose al equipo De la mañana Como productora Como productora También de Café y Noticias Pues justo para que usted tenga Si está pasando algo En ese momento Y nosotras estamos Acá adentro Bianca Estrada Nos va a tener Todos los detalles De lo que pase allá afuera Para que nosotros Se lo comuniquemos ¿Cuántas mujeres? Sí, pues sí Mayoritariamente Mujeres Qué bueno Y seremos más Eso Muy bien Bianca Estrada Usted la recordará Estuvo apoyándonos Con algunos Segmentos Con Álvaro Y conmigo Desde hace mucho tiempo Desde que estábamos Creo que en Radio Álvaro Empezamos con Con Bianca Y luego ya ella Pues se ha especializado En entrevistas Sobre todo en cine Se ha especializado Ahora ella va a estar En producción aquí En Café y Noticias Le damos la bienvenida A Bianca Le damos la bienvenida También a Perla Y pues bueno Con la garantía De Dani Barragán Muchas gracias Así que Pues vamos a ver Vamos a ver Qué tal está No 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 ¡Suscríbete al canal! El mejor resumen de la mañanera, ese lo tiene aquí en Café y Noticias. Y vamos a los temas de fondo. Política, economía, corrupción, cultura, sociedad. Un mucho de todo. Entrevistas, reportajes y el análisis. Nos apoyamos en un equipo amplio de editores y reporteros de Sinemargo.mx para que usted tenga diferentes puntos de vista y no se pierda en los detalles. Yo soy Daniela Barrera. Y yo soy Perla Velázquez. Acompáñanos de lunes a viernes, siempre después de la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Claro, por Sinemargo al aire. Sí, por Sinemargo al aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.